Mira, la vida es súper frágil, el tiempo, la gente como se lleva en la maleta. Yo he perdido muchísimos amigos y vienen y van, en algún momento me sorprende Héctor que se fue hace unos años, me sorprende Francis que se fue hace unos años, mi primito, muchísima gente, pero así también viene y va la alegría, la suerte, las canastas, el gol, las canciones o el silencio y por eso para esta canción me gustaría que ustedes cantaran con una. Viene y va, viene y va, con una suerte, viene y va. Viene y va, con una suerte, viene y va. Viene y va, con una suerte, viene y va, con una suerte, viene y va, con una suerte. Viene y va, con una suerte, viene y va, con una suerte, viene y va, con una suerte. Viene y va, con una suerte, viene y va, con una suerte. 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 sin darse cuenta de libertad. Viene y va como la suerte, viene y va como la noche y el agua, como la felicidad. Viene y va como promesa, viene y va como también tu cintura, viene y va como la verdad. Mátame, la asfixia ya murió de óxido, mi suena. Mátame, que la memoria de la brisa, me envenena. Y hoy, vendiéndome el sudor que baña mi armonía. Y así, mis lágrimas se secan junto a mi sudor. Viene y va como el presente, viene y va como la brisa y la asfixia, como la pandemia. Viene y va tu compañía, Viene y va como la fe y la justicia, como todos los demás, como los que ya no están, como los que ya no están. con la lista. La china se losclajó esta.